¡Hola! ¡Buenas noches! Saludamos a los felices apostadores del Fijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 70-81 para hoy 3 de julio del año 2022. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana-gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, ¡que jueguen las balotas! ¡Buena suerte para todos! A través del servicio de nadie, un grande acumulador, el chance de un ganado en gana-gana y todo el ganante de $1,000 y $1,000 en adelante. Que son los 5.000 y 2.000 y 2.000 y 1.000 hasta 4.000 pesos de 3.000 y 4.000. Y el número ganador es... 8 1 4 4 8144, repito el número. 8144. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. ¡Felicitaciones a nuestros ganadores! Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvides jugar el Fijao de Oro en los más de 579 puntos ubicados en nuestro departamento. Juega el Fijao de Oro en Gana-Gana, la red multiservicio de los tolimenses. Buenas noches.